y cada vez no conozco a nadie pero hay dos de un clan ah, voy a agarrar ese, wey que su madre para no regarla, wey 4 contra 5 un huevo ¡ay, wey! chinga tu madre, chinga tu madre ah, ya te vi, wey ah, la cagaste te dije que le habías cagado y ahí viene otro cabrón venga tu madre, wey me voy por ti, puto venga, madre, wey no, buen intento venga tu madre, wey venga tu madre, wey venga tu madre, wey bien desperdiciado ahhh ahhh la harmed era traitor expose protective casing compromise aus 甚麼 ¡am gospле red какая! ahhh ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! Yo creo que esta buena esa Esta buena ese titano Te van a dar madre 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Tranquilo, carnal ¡Ah, que me dio! Bueno, vamos a Cambiar un poquito A ver si no se enoja la raza ¡Suscríbete al canal! ¿Te crees que te voy a matar, güey? ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Eh! ¡Calma, calma! ¡Pregatela toda, güey! ¡Ahí estás, güey! ¡Ahí estás, puto! ¡Huevo! ¡Chingado! Por eso no me gusta agarrar mucho a este Porque... Buena, eh Buena Vi un ronin por ahí Vi un pinche ronin ¡Ah, la madre! Un ronin, güey! Un ronin, güey! Un ronin, güey! ¡Ay, papá! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Eee-y! ¡Eee-y! ¡Uy! ¡Aní! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me peló! A huevo Ay Dios No, no voltees, no voltees Me voy a tomar Wey, parece que están encabronados, ¿no? No, 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 no te me desconectes Y ya volvió madre, ya volvió madre, ya volvió madre Ay Ah, cabrón, me chingaste, wey Muy buena Ni a huevo Venga a tu madre, wey Véngase, véngase, papá Véngase, papá Véngase, papá Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete! ¡Какia madre! es el de atrás es que me caga el palo wey chingada madre wey ¡Aaah! Ahora si avientame el pinche Ronin pinche madre wey pinche running vale cabeza ah hay dos wey pinche running vengase puto vengase jajaja ay wey ya me han dado la verdad si ya me han dado beza Harajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja j 노래방 j j Gracias.